Nadie me lo pidió, pero yo se los traigo igual. El resumen del primer capítulo de V-Wars. Todo comienza con este tipo en medio del frío y se pega un tiro. Inmediatamente pasamos con este viejo, que le dice a nuestro protagonista, el Dr. Luther, que vaya a investigar qué onda con esto y qué pasó. Y el tipo, en vez de decirle, che man, estoy con mi germo, no me jodas, va hasta dicho lugar con su amigo Mike. Van y encuentran todo un quilombo. Y cuando vuelven, llegan enfermos. Los encierran y están así un par de días. Pero después le dicen, che, todo piola, váyanse. Y los tipos se van. Pero Mike comienza a sentir cambios en su cuerpo. Como por ejemplo, escuchar cualquier cosa, aumentar su fuerza, etc. La cosa es que un día Mike llama a su amigo Luther y este le dice que mató a una chica, pero que él no fue. Así que su amigo va y lo ayuda, aunque luego va con la policía. Paralelamente, hay una reportera que investiga casos similares donde las víctimas no tienen sangre. Mike andaba por la calle cuando se le da por atacar a una chica. Pero aparece la policía porque ésta fue alertada porque Luther fue quien le contó todo lo sucedido a la policía. De esta manera, termina encerrado. Y Mike se enoja con Luther porque éste lo delató. Finalmente, éste pelea con los guardias y es llevado a otro lugar con más seguridad. Pero no con tan buena seguridad. Porque la reportera ésta se infiltra para entrevistar a Mike. Y es aquí donde éste se transforma y enloquece. Y parecía que ya la iba a matar. Pero no, se salva de pedo. Y escapa, no sin antes matar a los guardias en el camino. Luther pide volver a su casa. Y justo su hijo andaba afuera. Llama a su pareja, pero ésta no responde. Su hijo llega a la casa. Y momentos después también Luther. Y el niño le cuenta a su padre que algo lo andaba persiguiendo. Y justo cuando le iba a contar, aparece la mujer de Luther. Convertida en un vampiro o algo así. Y entonces, pelean. Aunque Luther la termina matando. Y es entonces cuando llega la policía. Y este fue el resumen de Big Wars, capítulo 1. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si aún no lo están y activen esa campanita. Nos estamos viendo en el próximo resumen. Bye. Chau.